El grupo más romántico de Oaxaca Los chicos soñadores En la puerta de mi casa voy a poner un petardón Pa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todos, el que pide noche buena Yo si que voy a tener que pedir en puerta, en puerta Arre borriguito, arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriguito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios y José María Cuando pasan los monarcas Sabe la gente al camino Y a Belén se van con ellos Para ver al tierno niño Arre borriguito, arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriguito, arre borriguito, arre burro arre Y esto es un nuevo huevo Chicos jugadores Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos ¡Cumbiando el Mundo! ¡Cumbiando el Mundo!